hola amigos de youtube este es un video para saber como actualizar galaxy s2 i777 pues yo he buscado muchas veces en youtube y no he encontrado un video para poderlo actualizar y colocarle una custom rom ya que antes hice gran sandwich y no me dejaba colocar el record en este momento esta es la version que tengo pues yo no voy a hacer la actualizacion como se las voy a explicar a ustedes si solo se las voy a explicar mas no la voy a hacer ya que ya la hice y pues no quiero borrar ya lo que tengo y les digo que les voy a dejar a cabo que hubo una rom pero pierdan las opciones de movimiento esta es la version que tengo no se ve bien tengo la pacman 4.2.2 con jelly bean bueno comencemos con el tutorial les voy a dejar dos archivos en la descripcion del video que va a ser el odi y el android esto es solo para actualizarlo para que queden en jelly bean creo no estoy muy seguro para que quede ahi y queden en android 4.0 desde ahi pueden instalar el recovery para para poderlo actualizar ya despues a una custom rom bueno les voy a dejar estos archivos en la descripcion del video se van a ir a se van a ir a se van a ir a a la carpeta de odin y van a abrir odin 3.0.7 desde aca tienen que estar en chulito estas dos comas y se van a pda en pda buscan van a donde tienen guarda el otro archivo que les tengo en la descripcion del video aca y es este mi 777 uc bueno desde aca en pda este odin siempre que uno le coloca si 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 va a colocar algo se entra un momento nunca esperara que a que ejecute el comando ya como ven en pda ya esta el archivo y esta en comita bueno aca en la parte de abajo les va a salir start en esta parte de aca ya dice que ya esta ejecutado el pda que ya esta listo para para poderse actualizar si ahora con su con su galaxia c i777 lo van a reiniciar lo van a reiniciar en modo doblo a si en modo doblo a lo van a reiniciar en modo doblo a si no saben tienen que si no les aparece esta opcion tienen que con el boton de power boton mas y menos escucharlos todos a la vez mientras esta conectado su usb y el celular esta apagado les va a aparecer un mensajito esperenme yo le les hago eso de una vez y bueno ahora si yo le saque la bateria le voy a quitar la memoria porque en el momento no la necesito porque hay algunos operadores que cobran por este servicio y bueno colocamos la bateria y bueno conectamos el cable usb se lo conectamos se lo conectamos y a lo que aparezca la imagen de carga vamos a apretar no se lo conectamos y a lo que aparezca la imagen de carga Ahí Apretamos los tres botones a la vez Cuando aparece este mensajito De whiting Acá más abajo no se ve bien Pero dice que Presione volumen arriba para continuar Y volumen abajo para cancelar Le dan volumen arriba Y ahí desaparece El modo descarga Bueno Cuando ya lo tienen en modo descargado Se van desde acá Y esperan a que los detente El audio En este momento Acá se está Verificando Si A lo que se termine De verificar Continuamos con el video Y acá ya me detectó Uno Samsung Mobile USB Y ya me dio listo para usar Y ya está instalando el software de controlador Y listo Ya me aparece Y como ven acá ya me aparece Como ven acá ya me aparece Como Como Esto significa que ya reconoce el celular El audio Ahora vamos con la instalación Con la instalación solo le tienen que dar acá en estar Pues yo no le voy a dar porque no quiero perder mis datos Va a comenzar a cargar acá En esta parte de acá una línea Acá con una carga verde Y hasta que en este mensajito de acá no le aparezca paz Que ya pasó todas las pruebas Ya no lo vayan a desconectar Porque es posible que se abriquen tu celular Y se dañe para siempre Bueno Confirman que tengan estos dos Receptime Receptime F-Receptime Y auto Rebote Y ahora si le dan en estar Hola amigos Ahora si Vamos a continuar con la instalación Ya deben de tener Android 4.0 Y bueno Desde ahí Se van a ir en su computadora Para Esta es la Para colocarle una custom ROM Pues la que yo tengo en el momento Que es la Pacman 4.2.2 Vamos a ir al explorador de archivos Ve al navegador Y vamos a ir a la página oficial De F-Manager Y vamos a ir a la página oficial espérenme creo que es aca www.clobormod.com .romanager, colocan clovormod.romanager en el explorador de cogre y ahí sale bueno, desde aca se van a ir van a buscar su dispositivo creo que el mío va a estar en la ultima la ultima la ultima la ultima por aca a ver si es 1 2 2 1 2 2 3 y 777 es este desde aca le va a aparecer que si quieren descargar las rooms cualquier tipo de room si quieren la version touch o la version normal si? bueno descargan la version de clovormod alguna de estas dos esta o esta cualquiera de estas dos la descargan la guardan en la memoria raiz de su celular ah perdon esta es el touch y esta es la normal con los botones yo les recomiendo mejor el touch ya que deja utilizar los botones táctiles bueno vamos bueno lo colocan en su memoria SD a la raiz y se van a su celular bueno ahora desde aca desde su celular van a coger su micro SD y la van a insertar ya con los programas con el clovormod si pues si algo si no les funciona yo se lo voy a dejar en la descripcion del video el clovormod que yo manejo listo ponemos la bateria 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 y presionan todos los botones como si se fueran a meter a modo doublad osea eh botón de bloqueo subir y bajar a la vez ahi ya suelta el desbloqueo y mantienen los otros dos ahi ya suelta el desbloqueo y mantienen los otros dos ahi ya suelta el desbloqueo ay esperenme que no me salio ahora si mantengan los dos a ver que pasa ahi ya suelta el desbloqueo ahi ya suelta el desbloqueo ahi ya suelta el desbloqueo no les va a salir a ustedes directamente este asi que si tienen que ir a install zip from dscar osea desde el menú que les va a salir desde el recovery que les va a salir se van a ir a install zip from dscar ehh eh ehh insalubla de algo asi la de desde la dscar bueno se van a ir ahi y buscan el recovery que descargar si que les voy a dejar en la descripcion o que buscan desde desde la pagina de room manager bueno lo cojen asi y les va a salir ahora si este menú de pronto es permanente creo que me quedo permanente es el recovery version 6.0.3.0 bueno, desde aquí también les voy a dejar unos archivos en la descripción del video unos archivos y van a darle WIP Data Factory Reset para la ROM WIP Data Factory Reset le dan a I, le dan a Yes si, ya no le voy a dar PES porque no necesito ya la ROM porque ya la tengo ahora WIP Cache Partition se van a Yes y después de hacer eso se van a ir a Install Shift From DSCart y desde ahí se van a ir a Show Shift From DSCart desde acá van a buscar dos archivos, yo los tengo acá en esta carpeta Galaxy S2 y 777 no entiendo por qué no enfoca bien mi cámara bueno, desde acá y tengo dos archivos que les voy a dejar en la descripción del video Pac-Man y 777 que es la ROM y los Google Apps que también los dejo en la descripción bueno, primero que todo instalan la Pac-Man si le dan desde ahí después le dan Install y listo, lo que ya le instale les va a volver a aparecer desde acá les va a decir, bueno ya estoy instalado y les va a volver a aparecer desde acá después se vuelven a ir acá a Show Shift From DSCart así a Install Shift From DSCart después a Show Shift From SDCart y van a instalar lo mismo van a ir a donde tienen sus archivos instalan los Google Apps después de ahí ya le pueden dar Reboot System Now se van a la primera opción de todo el menú se van a Reboot System Now después de que le dan ahí se les va a demorar un poquito pues porque es la primera la primera actualiz la primera vez que lo que va a probar su celular la ROM y pues mientras carga todos los archivos y si esta es la entrada de la ROM Pac-Man a mi me gusta mucho esta ROM pues porque son tres fusiones de ROM las tres fusiones de las mejores ROMs y pues es rapida pueden hacer muchas configuraciones bueno y ya después teniendo esta ROM ya esta todo listo bueno amigos recuerden suscribirse a mi canal de YouTube para seguir viendo videos como este denle en me gusta y compártanlo en Facebook YouTube y Twitter gracias